Cuando uno busca al Espíritu Santo, Él le dará los dones para usar para el bien y provecho de todos como Él lo determina y desea. Amén. Así que no hagan, realmente no tienen que complicarse tanto por ninguno de los dones. Usted busque al Espíritu Santo, busque a Dios, y sin darse cuenta, usted estará caminando en lo sobrenatural y poder y tendrá todo lo que necesita para hacer cualquier cosa que Dios le pida. Amén.